Mi nombre es Adriana y hoy te voy a hablar de los tenis Rebook Lexagon Energy 4 para entrenamientos funcionales. Este calzado cuenta con un ajuste de cordones personalizados que mantiene tus pies sujetos. La suela es de caucho por lo que tus pies estarán adheridos siempre al piso y podrás hacer cualquier tipo de ejercicio. Estos tenis tienen una malla superior transpirable para que tus pies se mantengan siempre frescos. La suela con surcos de flexión mejora el movimiento natural de tus pies. Estos tenis son muy versátiles, los puedes usar en cualquier lugar si tu entrenamiento es en casa o en gimnasio. Tienen tecnología Fuel Home que es una capa de espuma que te brinda amortiguación y soporte donde más lo necesitas. Recuerda que puedes encontrar estos y otros productos en las tiendas físicas Martí o en la página martí.mx. También puedes buscarlos en nuestra app Martí Go. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para más contenido como este. Yo soy Adriana y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!